¡Vamos! 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 ¡Vas a hacer compasión, porque no vamos a ganar la manucha! ¡Hay plata! ¡Vámonos! ¡Jonathan! ¡D.J. Luigi! ¡No hay otros, no hay otros! ¡Vamos duro, duro! ¡Vero duro, duro! ¡Vero duro! ¡Vero duro, duro! ¡Vero duro! ¡Vero duro! Así de simple, esta es la última Y Luigi, DJ Luigi Que se sepa, que se sepa Buena Luigi, buena Tú y tú, tienes que aprender Tú y tú, dedicar la cual Piensa así, lo sé que sí Pedicar la cual, tienes que vivir Yo nací con mi, mi MND Y tengo que ir Yo nací con mi, mi MND Y tengo que ir Pedicar la cual, tienes que salir Puesta, las cosas naturales Ahora cómo tendré que aprender Tú y tú, que vi cada cual Piensa así, comprende que sí Cada cual ¡Wow! ¡That's it! ¡That was it! Ok, ok, ok Ah, Luisny Bueno, judges Three, two, one ¡Diem! ¡Qué buena! ¡Gracias!